Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer Oye, conquita Y con los libros de Perú Siempre te he querido, siempre te he amado, pero por coquetas, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he querido, siempre te he amado, pero por coquetas, sola te has quedado Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida, coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor 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 Coqueta, coqueta eres mi amor Y con los libros de Perú Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Y así te quedarás Coqueta, coqueta Coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta Coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta Coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta Coqueta eres mi amor Y para todos mis hermanos, los obreros Y con los mirnos Me llaman Juan el Obrero, yo no pude estudiar Me levanto muy temprano, con el sol a trabajar Mis hermanos, los obreros, en la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela, ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero ¡Eso, eso! Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito Obrero Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Me llaman Juan el Obrero, yo no pude estudiar Me levanto muy temprano, con el sol a trabajar Mis hermanos, mis hermanos, los obreros, en la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela, ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito Obrero Trabaja y no tiene dinero Juan Obrero Qué dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay, qué dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Que hago, que hago yo Y con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, que hago yo? Y con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió ¡Salta! Que dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Vuelta a ver que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Rico sabor Con los milos Fágil muñeca preciosa, altiva y graciosa La naturaleza le dio la belleza De todas las diosas, mujer generosa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas Tendré que buscarla en el fondo del mar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas Tendré que buscarla en el fondo del mar Y con mucho sabor Para Hugo Rivero ¡Anda! ¡Gracias! 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 Fragil, muñeca, preciosa, altiva y graciosa La naturaleza le dio la belleza De todas las diosas Mujer generosa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa Tu boca, tu boca, roja como el cubo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa ¡Suscríbete al canal! 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 Lloras, 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 lloronas Llora, 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 llorona Y esto es para ti, oye, celosa Cariñito, yo he pensado alijarme Hoy de ti, pues tu celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creías tu rival Tantos sueños por tus celos mueren hoy Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, 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 por tus celos llorarás Celosa, 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 por tus celos llorarás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.